Jembaum lo hará a trizas. Donald Trump, en su eterno afán por imponer su voluntad, ha lanzado una nueva amenaza. Harán seres de hasta el 200% a México si logra regresar a la Casa Blanca, pero esta vez ha cruzado una línea que no debió tocar. Claudia Jembaum, con una postura firme y decidida, ha dejado claro que su país no se dejará intimidar. La propuesta de Trump no es solo una amenaza económica, es el preludio de una guerra comercial que podría tener consecuencias devastadoras para ambos países. Mientras el expresidente estadounidense habla de recuperar empleos, Jembaum se ha mantenido firme, asegurando que México no cederá ni un centímetro ante las presiones externas. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Quedará humillado. Así es como podría terminar esta contienda política que desde ya promete ser feroz. Donald Trump, en su acostumbrado tono desafiante y con ese aire de superioridad que lo caracteriza, ha lanzado una bomba. Si vuelve a la presidencia de Estados Unidos en 2024, impondrán seres asfixiantes a México. Sus palabras pronunciadas en el prestigioso Club Económico de Chicago no son solo una advertencia, son una clara amenaza que podría desatar una tormenta económica sin precedentes entre ambos países. No se venderá ni un solo coche mexicano en Estados Unidos, sentenció con la arrogancia de quien cree tener el poder absoluto. Pero esta vez Trump ha tocado una fibra que podría costarle caro. Claudia Jembaum, la líder que se ha consolidado como una de las figuras más prominentes de México, no ha tardado un responder. Firme, decidida y con un temple que pocos esperaban, ha dejado claro que México no será intimidado ni por Trump ni por nadie. El discurso de Trump en Chicago estaba impregnado de la retórica beligerante que lo ha caracterizado desde sus primeros días en política. Habló de México no como un socio, sino como un enemigo, acusando al país de ser un refugio para las empresas chinas que, según él, están tomando todas las ventajas de la cercanía geográfica con Estados Unidos. Para Trump, México es poco más que un peón en el tablero de una guerra comercial, que en su mente debería servir para traer de vuelta los empleos a Estados Unidos. Pero lo que no calculó es que México ya no es el mismo de antes. Jembaum, con una política exterior inteligente y una visión moderna del mundo, ha logrado posicionar a su país como un actor global, con alianzas estratégicas que van mucho más allá de las fronteras norteamericanas. En una conferencia de prensa que rápidamente dio la vuelta al mundo, Jembaum respondió a las provocaciones de Trump con una firmeza que dejó a muchos sorprendidos. «México no se dejará imponer reglas por nadie, y mucho menos por Trump», declaró con voz firme, dejando claro que su país no cedrá ante las amenazas económicas del exmandatario estadounidense. Estas palabras no fueron pronunciadas a la ligera. Con ellas, Jembaum marcó un punto de inflexión en la relación entre México y Estados Unidos, una relación que ha estado marcada por tensiones, pero también por la cooperación. Ahora, bajo su liderazgo, México está dispuesto a defender su soberanía a toda costa. La estrategia de Trump, como de costumbre, ha sido la de la intimidación. Prometió aranceles de hasta el 200% a los productos mexicanos, con la esperanza de que éste obligue a las empresas a regresar a Estados Unidos. Pero lo que Trump no parece entender es que el proteccionismo desenfrenado que propone podría tener consecuencias desastrosas, no solo para México, sino también para los mismos estados que él pretende proteger. En su discurso, Trump pintó un escenario apocalíptico en el que la industria automotriz estadounidense colapsaría si no se toman medidas drásticas. «Esto podría ser el fin de Michigan y el fin de Carolina del Sur», advirtió con dramatismo, como si estuviera describiendo el fin del mundo. Sin embargo, numerosos economistas han señalado que las políticas comerciales de Trump podrían tener el efecto contrario, disparando la inflación y aumentando la deuda pública de Estados Unidos. Jenbaum, lejos de amedrentarse, ha continuado reforzando la posición de México en el panorama global. Durante su gestión, el país ha fortalecido sus lazos con otras potencias, como China y la Unión Europea, lo que le ha permitido diversificar sus mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos. México ya no es el vecino sumiso que acata las órdenes de Washington. Es un actor global que ha aprendido a jugar en las grandes ligas, y Jenbaum lo sabe. En repetidas ocasiones ha afirmado que su gobierno está dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero siempre desde una posición de igualdad, no de subordinación. El enfoque proteccionista de Trump no es nuevo, pero sí lo es la resistencia que está encontrando en esta nueva era. Durante su primer mandato, ya impuso aranceles a varios países, incluidos algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, lo que provocó tensiones comerciales que aún hoy se sienten. Pero esta vez la situación es diferente. Jenbaum ha demostrado ser una líder con una visión clara y una estrategia bien definida. Mientras Trump continúa amenazando con levantar barreras, Jenbaum se ha dedicado a construir puentes, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo. En su discurso, Trump habló de miles de empleos que, según él, regresarían a Estados Unidos si se implementan sus políticas proteccionistas. Sin embargo, lo que no menciona es el costo de estas medidas. Los economistas han advertido que una guerra comercial con México podría provocar una recesión en Estados Unidos, afectando a millones de trabajadores y elevando el costo de vida para los ciudadanos estadounidenses. Pero Trump, como siempre, parece más interesado en la grandilocuencia que en los hechos. Sus promesas, que suenan tan atractivas en la superficie, podrían convertirse en una pesadilla para la economía de su propio país. Mientras tanto, en México, Jenbaum continúa ganando terreno. Su liderazgo ha sido reconocido no solo en América Latina, sino también en Europa y Asia, donde su visión de una política exterior basada en el respeto mutuo y la cooperación ha encontrado apoyo. Varios líderes internacionales han expresado su respaldo a México en este conflicto, reconociendo la importancia de mantener un comercio justo y equilibrado. Incluso en Estados Unidos, algunos sectores han comenzado a cuestionar la propuesta de Trump, advirtiendo que sus políticas podrían perjudicar a la economía más de lo que la beneficiarían. Es evidente que Trump ha subestimado la magnitud de la batalla que ha iniciado. Jenbaum ha demostrado ser una líder fuerte y capaz, dispuesta a defender los intereses de su país sin recurrir a la confrontación, pero tampoco cediendo ante las amenazas. Trump, por su parte, parece atrapado en una visión del mundo que ya no existe, una en la que Estados Unidos puede dictar las reglas sin tener en cuenta a los demás actores. Pero el mundo ha cambiado y México, bajo el liderazgo de Jenbaum, está dispuesto a luchar por su lugar en él. En este escenario, lo que está en juego no es solo el comercio entre dos naciones, sino una confrontación ideológica entre el pasado y el futuro. Trump representa un proteccionismo desfasado, mientras que Jenbaum encarna una nueva era de cooperación y diálogo en la política global. El resultado de esta batalla aún es incierto, pero una cosa es segura. México, bajo el liderazgo de Jenbaum, no se dejará doblegar, y Trump podría enfrentar una derrota que no había previsto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.